Produjeron los volúmenes pactados tras procesar en estos molinos unas 280.000 toneladas de caña, entre las propias y otras originarias de los campos de la empresa Agroindustrial 5 de Septiembre y Efraín Alfonso de Villaclara. Con un rendimiento industrial deprimido por las escasas molidas, el Coloso afrontó varias paradas ante la falta de lubricantes, combustibles, y a ello también se sumó el déficit del suministro de la materia prima. A pesar de estos problemas, el Central Ciudad Caracas del municipio Cienfueguero de Lajas produjo unas 16.300 toneladas del crudo y logró autoabastecerse de energía eléctrica durante los procesos fabriles de la industria. El colectivo entregó además aproximadamente 11.300 toneladas de miel para la destilería de alcoholes finos de caña Alfixa Plus S.A. Responsables de ensacar más del 60% de la canasta básica, ya alistaron 9.800 toneladas de la producción total, cuyos principales destinos de las entregas son Mayabeque, Artemisa y algunas provincias orientales. Vallelín del Sol, Notisur.